¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del sueño nuclear La voz libre del viento Que no acepta sobornos Siempre sin avisar Con gesto de rabia Y los ojos abiertos de par en par Corrigiendo fechas de caducidad Las úlceras del odio No paran de sangrar Filtrando aire nuevo a pleno pulmón Solo quiere abrir la puerta Y tú al sol que más calienta Yo espero volverte a arder Contando las horas Y sigue buscando en mis horas Que digan que todo va bien El rey tuelto Se ha cubierto de gloria otra vez Y tú al sol que más calienta Y no sueño Volverte a arder Sincronizando el paso Caminando al corno Somos esta senda A ver qué luz encontramos Esa luz Hasta notar Que la tierra tiende Hasta que se oigan los globos A ver qué luz encontramos Y tu versión ¿A quién le importa? Escóndela debajo De la alfombra De tu habitación Oh caballo ganador Tan sonriente Que hace una hueca Debajo del heredón Que hace una hueca Debajo del heredón Debajo del heredón Estos perros No quieren morir La mano que sirve el té Estos perros No se hartan del pan Ni del agua Y no beben sin ser Y tú al sol Que más calienta Y yo espero Volverte a arder Yo espero Volverte a arder Contando las horas Tú sigue buscando En mis horas Que digan Que todo va bien El rey tuerto Se ha cubierto De gloria Otra vez Y tú al sol Que más calienta Yo sueño Volverte a arder Estos perros Gracias por ver el video.